Estamos de vuelta, lo dice el pueblo. Esa es una gripe fuerte, me imagino que le está hablando de la variante Omicron, así es, así dicen los expertos, que es una gripe fuerte, es más parecido a lo que es un resfriado. Eso es bueno, señores, porque menos muertes podían producirse por esta variante, pero eso no significa a que debamos de ser irresponsables y no nos cuidemos. Hay que seguirse cuidando hasta que por fin podamos vivir ya sin mascarilla y sin tanto protocolo. Miren, señores, hablar del caso de De Norte, del robo de más de 200 millones que se hable en una sucursal de Santiago, específicamente en la sucursal de Gurabo, en la oficina comercial. La dirección general de la empresa energética de De Norte, determinó que la autoría sobre la supuesta desviación de una suma de dinero de la estafeta de Gurabo, ya tienen identificadas a dos personas que supuestamente son los responsables, no dieron los nombres como posibles responsables de este hecho, pero que no se descarta, dicen ellos, que otras sean investigadas. Se informa que los resultados fueron entregados a la consultoría jurídica de De Norte para que se proceda con los pasos a seguir que puede ser depositar una querella en la fiscalía. Erwin Vargas señaló que se trata de la suma de alrededor de dos millones de pesos, pero no quiso adelantar los nombres de los que supuestamente están implicados en este robo de casi dos millones de pesos en De Norte. Dice que se investigó sobre los trámites que aparentemente no se cumplieron de cuando se entrega el dinero para hacer los depósitos que hacen en el banco de reservas, como es costumbre, en Ede Norte y otras instituciones de nuestro país. Ahí está. Esto es otro escándalo también para este gobierno. Ahora nos vamos, señores, con la parte de los atracos y robos que se viven en la República Dominicana. Por ejemplo, vamos a ver a David Rafael, que lo atracaron. Eso fue en Villa Progreso, en Atos del Yaque, en Santiago. Mi hermano, explícame, ¿cómo fue el atraco? ¿De qué forma? Yo, saliendo de mi casa, en el sector Villa Progreso, o sea, fue la pradera de Yaque. Este es en Atos del Yaque. Dos jóvenes, un motor negro, con un abrigo gris, uno negro. Me atracaron. Con una chile de nalga. ¿Qué te llevaron? Me llevaron dos teléfonos, que es de trabajo, y el mí, y la comida con la mochila. ¿Te he escuchado a otra gente que se ha atragado por eso? Dije que han atracado varios por ahí. ¿Y las patrullas? Nosotros no, yo me mandé a correr, no es como me atracaron, porque venía la patrulla. Y la patrulla se montó, o sea, no me monté con él, pero cuando fuimos a salir, la guagua como que nos corremos, se hizo. ¿A qué hora fue eso? ¿La guagua de la policía no corría? No aceleraron, yo le dije que le cayera atrás, aceleré, y el nombre me dejó comer con él. ¿A qué hora fue eso, hermano? Como eso era 6 y 10. ¿Cómo tú ves esta bola de atracos y rojos? No, está fuerte. Repíteme tu nombre. David Rafael. Ahí está, señores. Seguimos con estos casos. También fueron interceptados estos jóvenes en la 27 de febrero y les robaron su pasola. Vamos a ver estas imágenes. Explícame la forma del atraco, ¿cómo fue que te atracaron? No, yo venía en mi pasola con un compañero mío, ellos me interceptaron en la 27, próximos a Caribe Pool. Cogimos más o menos como 100 metros en el atraco, ellos intentando tumbarme y eso. Y hasta que los compañeros de ellos llegaron y ayudaron a la ejecución, y ahí ellos nos quitaron todo. Al principio eran dos atracadores. ¿Y llegaron dos más? No encañonando, pero venimos rodando en el forsejeo, llegan dos más, que son compañeros de ellos, como ayudar, ¿sabes? ¿Almados también estaban ellos? Sí, sí, todo el mundo armado ahí. Había dos armas de fuego y cuatro personas. ¿Ellos qué le decían a ustedes a los atracadores? No, no, que le diéramos dos, si no, no iban a dar el pé de plomazo, ¿sabes? Ok. ¿Ustedes le entregan a la pasola? Nos quitaron los teléfonos, dos teléfonos, dos iPhone, más o menos como 7 mil pesos en efectivo, la pasola, los documentos míos, mi licencia, mi cédula, todas mis cosas. ¿A qué hora fue? Eso fue como a las 10 y media de la noche. ¿Eso estaba solitario? En la 27, no, había muchas personas, en la bomba Isla, yo, las personas que estaban en la bomba vieron todo. Ok, ¿y nombre tío cuál es? Ahí está, señores, también, no solamente en Santiago, en San Pedro de Macorís, apresaron a un hombre acusado de hipnotizar a personas para entonces luego robarle. Supuestamente, este señor, pues, hipnotiza con la llamada burundanga, que tanto se ha hablado aquí del país, que se ha usado para atracar, quitar todas las pertenencias a las personas, lo dejan como sonámbulo, muchas veces entregan sus pertenencias. Hay personas que lo han llevado hasta su casa, a los que se dedican a esta mala práctica. Apresaron a este hombre en San Pedro de Macorís, así lo dio a conocer en el día de hoy la Policía Nacional, José Junior Félix Lorenzo, de 40 años, es una de las víctimas a que habían despojado de su dinero luego de que esta perdiera el conocimiento por varios minutos con esta sustancia, repito, la supuesta burundanga, según da a conocer la Policía Nacional. De acuerdo al informe oficial, el apresamiento fue realizado por la Policía Preventiva, adscrito a la Regional Sureste, gracias a la colaboración de varios ciudadanos que ya eran víctimas también de este hombre porque lo hipnotizaba, los ponía tontos, ya ustedes saben, perdían su conocimiento y eran entonces despojados de sus pertenencias en San Pedro de Macorís. Todavía seguimos lamentablemente con este tema de la burundanga que viene de muchos años ya. Había una vez que lo hacían, que hasta en el vehículo le tiraban esta sustancia a las personas, también que le ponen un papel preguntándole la dirección, un sinnúmero de cosas que hacen estos delincuentes para acabar, para robarle a sus víctimas. Por aquí nos dicen, esta gripe está en estas fechas, o sea, el gobierno lo que quiere es vacunar para ganar comisión. Al pueblo que no coja sereno, aquí le manda un video, ahí nos escribe un seguidor nuestro. Por aquí tenemos nota de voz. Saludos a ese distinguido programa, lo dice el pueblo. Ingeniero Durán de este lado. Hola. Haciendo un recuento del año 2021, podemos decir que como país tenemos más luces que sombras. Tenemos más institucionalidad, que hace falta bastante más claridad en este sentido, en este asunto. Y por el otro lado tenemos mucha inflación y mucha especulación. En lo que yo creo que nos tenemos que dedicar un poco más de atención, hablando del Estado, es a aduanas. Porque si queremos surtir un poco más el país de bienes, de servicios, tenemos que abaratar los costos de las importaciones. Entonces me refiero a aduanas. Necesitamos mucho más claridad ahí, ya que solamente beneficia a esas empresas grandes, y no a los que quieren empezar a emprender. Ahí está la gente expresándose las cosas positivas y negativas de este año 2021 en nuestro país. Esa burundanga solo no está en San Francisco de Macorís, no, este fue en San Pedro. Claro, pero sí está en muchísimos lados. Es lamentable esto. Miren, señores, vamos a ver estas imágenes. En el Mella 1 lo lanzaron al suelo a una persona y lo amenazaron con cuchillos. Dos elementos, dos individuos le quitaron el motor. Veamos estas imágenes. ¿Dónde te quitaron tu motor? En el Mella 1, frente a mi casa. ¿Cuántos eran los delincuentes? Dos. ¿En cuánto te ha valorado el motor tuyo? ¿Cuál es la marca? En el Mella 1, 150 de 2011. ¿A qué hora fue eso? A las seis y media. ¿De la mañana? Tú ibas para tu trabajo. Ajá. ¿Qué tipo de arma te ponen ellos a ti? Cuchillos. ¿Y qué te dijeron ellos a ti? Me tiraron al piso o me lo hago una puñalada. ¿Así te dijeron? ¿Cuántos eran ellos? Dos. ¿En qué andaban ellos? ¿Tú pudiste ver en qué andaban? En un motor. ¿En un motor? ¿Eso estaba solitario, por ahí no había nadie? En ese momento no había nadie. ¿Cuál es el nombre tuyo? Jairo. ¿Cómo? Jairo. ¿Ok? ¿Eres de ella misma, de Mella? Vivo ahí, tengo siete meses de vida. Caramba. Gracias. Bien, bien. Ahí está, señores, parte lamentable de la violencia y delincuencia en nuestro país. 809-226-3353, 809-494-5315, el número que también nos pueden llamar y dejar las notas de voz y los mensajes de WhatsApp. Nos vamos ahora a la ciudad de Nueva York. Ahí está nuestro compañero José Manuel Castillo. Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, casos de COVID-19 se disparan en Nueva York y arruinan planes de familias. Para celebrar año nuevo, más de 67 mil nuevos casos positivos de COVID-19 se reportan en este estado en las últimas 24 horas, lo que representa un alza de 27 mil contagios en comparación a los 40 mil confirmados el martes y lo que multiplica casi por 10 el número de infecciones que se habían registrado desde principios de diciembre. Y siguiendo con el tema de la COVID-19, cancelan días libres a policías y todos tendrán que trabajar en la celebración de año nuevo. Ante la falta de uniformados para trabajar durante la masiva celebración de año nuevo en Times Square, debido a que unos 6 mil se han reportado enfermos y muchos con COVID-19, el departamento de policía de la ciudad de Nueva York ordenó a todos sus oficiales presentarse a trabajar y canceló los días libres que miles de policías ya habían pedido para este viernes y sábado. Y por último, falsa cura contra COVID-19 ordenan detener venta de productos fabricados por abogados en Nueva York City. Un hombre que se hace llamar de Vitamin Lower, el abogado de las vitaminas, recibió la orden de detener la venta de un supuesto tratamiento anticoronavirus. Anunciaron ayer fiscales federales, el abogado jubilado de Nueva York City y su socio recibieron la orden de retirar el tratamiento y destruir los suministros como parte del acuerdo en la corte, dijo el departamento de justicia. Gracias, José Manuel por tu reporte. Bueno, como regalo de año nuevo y fin de año, la ONSA se dice que será gratis el 1 de enero del 2022, o sea, el 1 de enero del 2022. La Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, ONSA, anunció que sus autobuses ofrecerán transporte gratis durante el feriado del primero, al tiempo de informar también los cambios nuevos de los horarios para estos días. Se habla de que mañana 31 trabajarán desde las 5 y 40 de la mañana hasta las 9 de la noche. Para el feriado 1 de enero y el domingo 2 de enero los autobuses elaborarán de 7 de la mañana a 9 de la noche. Entonces, a partir del lunes 3 de enero volverán a sus horarios habituales de 5 y 45 de la mañana a 11 de la noche. Pero el día primero, el día 1 de enero, será gratis la ONSA en el país. Vámonos a comerciales. Regresamos con más en breve. Regresamos, lo dice.